Trabajamos con clemenza, orden y visión de liderazgo. Por ello, somos pioneros en Tamaulipas, desarrollando programas que favorecen la reconstrucción del tejido social, como lo es el ciclo municipal educativo, donde cada lunes llevamos a una escuela diferentes dinámicas relacionadas con nuestro entorno. Además de formar integralmente a nuestra niñez y juventud con principios, valores humanos y ética. Hoy nos da mucho gusto estar con ustedes, para reconocerles la gran labor que llevan a cabo en las instituciones educativas de Altamira, pues lograr generar una cultura de civilidad y seguridad de responsabilidad de todos. Nuestro compromiso como autoridad municipal, así como del gobernador del estado, licenciado Francisco García Cabeza de Baja, seguirá siempre a favor de la educación, para que las generaciones del presente y del futuro cuenten con mejores oportunidades para que cumplan cada uno de sus sueños y anhelos. Muchas felicidades a quienes integra la Policía Federal y sobre todo, por servir con disciplina, entrega, valor y lealtad a esta hermosa ciudad que día a día se desarrolla gracias a gente que busca y que quiere lo mejor para Altamira, Tamaulipas y todo México.